Sonó el disparo, hecho a volar Algo ha cambiado en tu forma de mirar Ya no hay cura, ya no hay sol, solo hay locura Ya no hay marcha atrás Abrí los ojos justo al final Y entre mis manos no dejabas de temblar Dibujaste en mi retina un cuadro prueba de la eternidad No puedo recordar por qué No sé cómo olvidar que ayer No puedo recordar por qué No sé cómo olvidar que ayer Sigue lloviendo, no va a parar Y yo buscando sombras en la oscuridad Ya no hay cura, ya no hay sol, solo hay locura Ya no hay nada más Cierro los ojos y un balcón para mirar lo prohibido Me quedo solo Donde guardo un tesoro jamás compartido No puedo recordar por qué No puedo recordar por qué No puedo recordar por qué No sé cómo olvidar por qué No sé cómo olvidar que ayer No puedo recordar por qué No sé cómo olvidar que ayer No puedo recordar por qué No puedo recordar por qué No puedo recordar por qué No sé cómo olvidar que ayer No sé cómo olvidar que ayer Gracias por ver el video Gracias por ver el video